¡Namasté! Hoy sí que es un día potente. Ya lo avisé ayer, este día se dedica a la diosa Kalaratri, la encarnación de la oscuridad, la destrucción, pero no pienses que es un día negativo, sino todo lo contrario. Para mí es uno de los días más poderosos y positivos que puede haber, y a Kalaratri se le asocia con el Sahasrara Chakra, que es el chakra de la corona, porque representa la destrucción de la ignorancia y la liberación de la conciencia. El chakra corona se encuentra en la parte superior de la cabeza y está relacionado con la conexión con la conciencia divina y la iluminación. Al destruir la ignorancia y liberar la conciencia, Kalaratri nos permite la conexión con la conciencia y con el logro de la iluminación espiritual, que es justamente la función principal del chakra corona. Además, Kalaratri es la forma más feroz de todas las formas que tiene la diosa Durga, lo que representa esta fuerza y la potencia del chakra corona. Por si no lo habías visto, tengo toda una serie en el canal de YouTube sobre los chakras y trabajos que puedes hacer con ellos, incluidos aceites esenciales. Te lo dejo en una tarjetita por aquí, por si quieres añadir alguna práctica específica para Sahasrara Chakra. Esta diosa, Kalaratri, es un símbolo de la conexión con lo divino y la trascendencia de la mente y el cuerpo. A fin de cuentas, la trascendencia también es como una transformación, una eliminación y reestructuración. Y para honrar a la diosa Kalaratri y conectarse con esta energía espiritual tan fuerte, se recomienda realizar una práctica de yoga que esté enfocada en posturas que ayuden a liberar tensiones, a soltar aquello que no necesitamos. Hoy todos los doshas vamos a hacer una práctica de respiración llamada Brahmari Pranayama, que verás en una tarjetita por aquí arriba. Es una respiración muy interesante y también es conocida como la respiración del zumbido de la abeja, que es una técnica de respiración que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y promueve una relajación mental y física y nos hace vibrar toda la zona interna de la cabeza y del cerebro. Intenta hacerlo al menos durante siete rondas este Pranayama, mejor por la mañana y por la noche antes de dormir. Si lo haces regularmente, al menos durante 15 días, vas a ver el tremendo beneficio. Como práctica de escritura, reflexiona sobre cómo puedes abrazar la oscuridad y las situaciones difíciles de la vida y verlas como oportunidades para crecer y para transformarte. Escribe sobre esto, sobre cómo puedes transformar estas situaciones difíciles en oportunidades para crecer y para poder evolucionar. Y piensa en un momento en el que enfrentaste una dificultad y cómo te ayudó a aprender y a crecer. Escribe afirmaciones que sean positivas. Por ejemplo, cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer en sabiduría y fortaleza o soy capaz de enfrentar cualquier situación difícil con confianza y determinación. Verás también la ficha del trabajo en el grupo de Telegram para la práctica de escritura. Como ejercicio para vata, realiza una práctica que sea suave, que incluya posturas de estiramiento, de relajación, como balasana, la postura del niño, o adho mukha vanasana, la postura del perro boca abajo. Salir a caminar, también hacer el pranayama propuesto para hoy, son buenos ejercicios. Para pitta, una práctica de yoga que esté enfocada en la respiración y la meditación, como nadishodhana pranayama, que es la respiración alterna de las fosas nasales, que la puedes encontrar en el blog de escuelanatur.com. Y si quieres algo más desafiante, pues prueba con padmasana, que es la postura del loto, o con otras asanas que verás en tu ficha para el día de hoy, que comparto en el grupo de Telegram. Para kapha, una práctica que sea más intensa de yoga, que incluya posturas que desafíen la fuerza, la resistencia, como utkhanasana, la postura de la silla, bakhasana, postura del cuervo, también puedes realizar este pranayama de Brahmari para el día de hoy. Para tridosha, una práctica de yoga suave que incluya posturas de estiramiento, de relajación, así como de respiración y meditación, como por ejemplo la postura de las piernas en la pared, entre otras que verás también en tu ficha descargable en el grupo de Telegram. Y también las prácticas pues de pranayama propuesta para hoy. Para todos los doshas, como siempre, a la tarde o a la noche, recitar o escuchar el mantra del día para conectar con esta energía tan potente de hoy. Céntrate en eliminar aquello que ya no necesitas, por ejemplo podría ser un día fantástico para empezar a hacer el cambio de armario, ver qué ropa podrías donar o abrir ese cajón desastre en el que tienes mil cosas guardadas y que nunca o casi nunca usas y empezar a reciclar lo que está roto o lo que no vas a utilizar. Aprovecha esta energía del día para transformar todo lo negativo y lo que no te aporte un buen valor y convertirlo en algo positivo y nutritivo para ti, tu familia, los que te rodean. Feliz día 7 de Chaitra Navaratri. Hari Om. squatos. Gracias.